¡Suscríbete al canal! No lo pudieron ver, lo siento bro, a ver si meto otro gol chingón Y pues nada, estamos en un 3 contra 3 Sorry por no grabar desde el inicio Pero es lo mismo, es lo que les digo, perdón Que mi capturadora no grababa De hecho, pues fue más Para mí un desperdicio Porque fue un gol que metí muy bonito Pero bueno, igual no lo pudieron ver Chicos, pues nada, vamos en un 3 contra 3, por cierto Estamos con Alain Pro, que es mi suscriptor Con el que estaba jugando el 2 contra 2 Y además hay otro wey, o sea, no sé quién sea Pero hay otro wey aquí con nosotros Así que bueno, me gusta, vale malo, métela Ahí está, ahí está, ahí está Bueno, no era métela, sino sácala, más bien Así como a tu hermana le digo ¡Ay, ese wey! ¡Ay! Hay que sácala, hay que sácala, hay que moverla Muévela, eso, 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 a la esquina Siempre, siempre a los lados, bros Cuando no podemos pararla, tal cual, atajarla Atajarla, más bien, hay que moverla a los lados Babá, babá, babá A ver, ¿dónde está? Pinche baloncito Pensé que le iba a pegar mejor, te lo juro Este wey parece que está bailando Danza árabe, danza kuduro Hijo de su madre De lado a lado, ¿eh? Vale, 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 hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Hay que sacar eso Este wey, vale, vale Bro, 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 es tuyo, es tuyo, es tuyo Ahí, ahí, son dos ¡Son dos camaradas! Uf, vale, vale, chicos Mis compañeros, no, no A ver, hay que sacarla, bro, hay que sacarla Venga, 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 eso, eso Llévatela, bro, llévatela, es gol Es gol Uf, no, no, no tenía turbo el wey, se ve Se ve que no tenía turbo Pero yo si tengo turbo Uf, lo siento, lo siento, lo siento Vale, vale, hay que tener cuidado Uy, Pedro, Pedro, bro, 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 bro Vale, chicos, no, no pasa nada A ver, estamos jugando mejor que ellos La verdad Estamos jugando mejor que ellos Y pues nada Se, 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 se Se va a notar, se va a notar que vamos a ganar Se va a notar que vamos a ganar, señores Vale, así que no se preocupen Es tuyo, hermano Vale, va ese wey Va, perfecto El baloncito sale para allá Para donde Dios quiera Uy No, 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 hermano No, 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 no Sácala, bro, sácala Eso, eso, ahí está Ahí está mi compi Ahí está mi compi al 100 Vale, vale, lo va a sacar Lo va a llevar él Lo va a llevar él Oh, nos las entran Gracias Ese wey Ese wey Que no la sabe No sabe cómo no se metió a autogol Ese wey Ese wey nada más le pegó Y dijo lo que Dios quiera que sea Vale, uy Uy, hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Allá Allá, la pared La pared Ahí Por lo menos tenemos más tiempo Y la reventamos Ahí está Bueno A ver, un revinte no tan bueno Pero oye Ya está más floja la pelota Ya está más floja Sácala, bro Sácala, bro Sácala, bro Brinca Échate pinche, brinco, bro Échate pinches, brinco, bro Ahí está ¿Eso es gol? No, no es gol Pero A nada de ser centro A nada de ser centro Bueno Bueno, 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 bueno Hay que pegarle Hay que pegarle Si me la aceptan Es gol ¡Ay, no! Esas no se fallan Esas no se fallan Loco, esas no se fallan Esas no se fallan Lo siento Lo siento Lo siento Pero esas no se fallan Ahí la cagué La cagué Soy manquísimo Soy manquísimo Ahí Ahí fue mi culpa Fue mi culpa Fue mi culpa Lo siento Era gol Era gol Es que era gol O sea, cualquiera Que hubiera sido Aunque sea un bebé De tres años ¿Sabes? Hubiera metido gol Es que es lamentable Lo que acabo de hacer Lamentable Lamentable Asqueroso Vale, vale Lanzamos para allá Mira, mira, mira Va a ser centro Va a ser centro Y como no Uy, como Le alcanzaron a atajar Vale, vale, vale Uf Vale, mi compañero Como que no entiende muy bien Que cuando yo voy No debería de ir él Porque si no Nos confundimos Y Y nos pueden agarrar en contra O sea Bro, 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 bro No tengo turbo Uf Intenté Lo intenté, chicos Lo intenté Lo intenté No tenía turbo No tenía turbo Era Si hubiera tenido turbo Era gol Porque hubiera corrido Como un raterillo Ya saben Me gusta correr como raterillo Vale Uf Vale, vale Menos nada Que mi compañero Estaba ahí Porque a mí Ya se me había pasado Ojo 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 Vale, vale Ese güey juega muy bien Hay un güey De esos güeyes Que juega muy bien Los otros dos No juegan tan bien Pero igual La están sabiendo mover Buenísima, bro Ay, no No, 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 no Finte, 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 finte Bro, bro, bro Atájala, bro Atájala, bro Atájala, bro Ay, ay, ay A la esquina, la esquina A la esquina Vámonos Vale Vale Ay, tocó el suelo Tocó el suelo Menos mal Vale, chicos Es mía Es mía, es mía, es mía Es mía, es mía Vale, vale, vale Pégale, bro Uf, 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 uf Vale, chicos Se pone tenso esto Se pone tenso esto Vétala ya Hijo de su madre Es que no puede ser Que esté paseándose ahí Por la línea Y nadie llega a rematarla O sea Vale, vale Por favor Uy, no Para nuestro campo no Pero bueno Por lo menos está en la esquina Digo, algo es algo Vale, vale Hay que sacar eso Oh, la sacamos No, no, no Pégale, bro Buena, buena, buena Llévatela por lo menos Para allá, para allá Para allá, para allá Eso, se la ganó Se la ganó, se la ganó Se la ganó, se la ganó Ahí está En su campo, en su campo Ahí me gusta Ahí me gusta verla Ay, papá Ay, métanla por favor Que llegue alguien Y la meta Vale, vale Ahí, ahí, ahí Uy Uy, corre, corre, corre Corre, corre, corre Viene, viene, viene Para nuestro campo Viene para nuestro campo Déjamela a mí Uy, menos mal Que estaba ahí atento No, 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 no Bedro, bro Sáquela ¿O cómo te llamas? Sí, se llama algo así Breadlock Algo así Breadlock No sé Vale, chicos Vale, vale Llévatela, bro Llévatela, bro Llévatela, bro Si me la centras es gol Es que, bro No puedo creer que no la sigas Es que eres tonto Tontísimo Bro, es que La tenías para seguirla Por lo menos para un centre O sea, porque no No la siguió Hija de su madre Que no se mete Que no se mete Que no se mete Que no se mete ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Señores No puedo creerlo Vale, vale, vale Llévatela, bro Llévatela, bro No, no, no Un periódico mojado Le pegó con ese güey Le pegó con un periódico mojado Vale, vale, vale Cuidado Cuidado Vale, a la impro Métela, métela, bro Métela al centro Por favor Por favor Esa es mía Oh, como la atajó ese güey Como la atajó ese güey Que ni se la sabe Ese güey nada Voló y dijo Diosito Dime que va a salir bien esto Vale, ahí está Vale, vale Esa es mía No, 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 no Me niego que se quede ahí Me niego que se quede ahí Vale, chicos Pues estoy nervioso, eh La verdad Las cosas como son Ahí está La sacamos La sacamos O sea Ojo Uy, como la alcanzó a tocar ese güey Iba para porte Iba para porte Y yo iba en dirección a la porte O sea, la iba a llevar yo Me la iba a llevar yo Oh, buenísima Buenísima Breadlook Buenísima, bro Que te quiero que te haga un besito Hasta en los labios, bro Pero bueno, chicos ¡Ah! ¡Qué partidazo! ¡Qué partidazo! Pero obviamente eso no se va a quedar aquí Es tiempo extra Así que quien anotara gol ganaba Vamos a ir por otro partido Y pues vamos a ver quién gana, ¿no? Oye Ahorita que me acuerdo Ya rompí la maldición Porque siempre empiezo perdiendo Y termino ganando Ahora Espero Que no sea O sea, que no sea Tal cual al revés Que no Que sea Totalmente diferente Empiezo ganando Y termino ganando Pero bueno, chicos Vamos al siguiente partido Pues bueno, hermanos Segundo partidito Vamos a ver si podemos ganar En este también Bueno, no sé por qué van los dos, compañero Pero bueno, salió bien Salió bien O sea, no me voy a quejar ¡Ahí está! Primer gol ¿Cómo sirve el trabajo En colaboración? Colaboración, chaval Vale, hermanos Pues bueno, a ver Sí que tampoco hice gran cosa yo Hay un Nada más un Un cierre, ¿no? Pero bueno Igual Estuvo bien Estuvo bien Vale, hermanos Pues bueno Voy yo porque me toca a mí Ser el saqueador de ese balón Uy, uy, uy Qué buena Qué buena Qué buena Les gané el toque Vale, chicos Voy por turbo Porque si no No voy a hacer nadita Nadita Y yo no quiero hacer nadita Nadita Vale Ahí está Ahí está Mete el labro No, no Ese güey no sabe ni qué onda ¡Uy! Vale, vale, vale Eso, eso, eso Ahí está mi compañero Mi tercer compañero Que no sé quién sea Pues ya está Está al tiro Está al tiroco Vale, hay que tener cuidado Con ese balón Yo vuelo Tranquilos Que lo saco Vale, ahí está Ahí está ¡Ay! Qué güey soy Qué güey soy Ahí era Es que quería librar el balón Irme por el otro lado Para meterla Pero bueno Tranquilos Que no pasa nada ¡Ah! Mi compañero Cómo es perro Ese güey Es chingón Ese güey Cómo ataja a todas Madre mía Tranquilos Tranquilos Ahí está ¡Ay! Uy Pensé que se iba para su porte Pero no Chicos, pues nada Hay que tener cuidado Estos güey juegan bien Bastante bien Bastante bien Vale Perfecto La sacamos ahí Me puso salvada Por nada Pero bueno Igualmente Ni pedo O sea Si pone que salvada Pues yo le creo Vale, vale Ahí estamos Como que tonteando Vale, vale Compañero Hay que llegar alguien Y que la empuje Para el otro lado Tranquilos Aquí estoy yo Aquí está su papi Y su papi Les va a Uy Ese güey Cómo no Ya ves Y su papi Les va a clavar Uy, uy, uy Espérate, espérate Que estoy haciendo el tonto Y esos güeyes Están en pedos Mis compañeros Están en pedos Sáquenla Ahí está La sacó mi compañero Alain Pro Muy bien Se nota que ya es Un poquito más pro Vale, hay que sacar eso Agarro Turbele No sabe ni qué pedo Lo siento compañero Lo siento No, no, no Reaccioné tarde Cuando vi que Que ya ibas por el balón Vale, vale Hay que sacar eso Hay que sacar No Mis compañeros No, no la sacaron Pero bueno Tampoco está Tampoco está tan mal ¿Sabes? Estamos jugando muy bien Y creo que estamos jugando mejor que ellos El problema es que claro Si no hay goles Para nosotros Aunque juguemos como No sé Como el Real Madrid ¿Sabes? No, no va a funcionar de nada Vale, es tuyo hermano Quien quiera de los dos Quien quiera de los dos ir Puede ir ¿Vale? Pero Más despacito Uy, buenísima Buenísima Casi Casi, casi, casi ¡Ojo! Madre mía No puedo creerlo ¡Ay, no! No puedo creerlo Como ese balón Se pasea por la portería de ellos Y no se nota No se mete el cabrón El cabrón Del balón Vale, hay que tener cuidado chicos Hay que tener cuidado Porque estos güeyes vienen Estos güeyes vienen bien cabrón Vienen bien cabrón Yo me quedo acá, eh Yo me quedo acá ¿Qué quieren que les diga? Yo me quedo acá Vale, ahí se huele la despeja Ahí como puede Ojo, ojo Uy, uy Lo siento bro Lo siento ¡Oh! ¡Se meten! ¡Oh! ¡Increíble! Vale Allá, para allá Para allá Para allá Métanla, métanla Métanla Eso, eso Se está confundiendo Se está confundiendo Y ¡Oh! Increíble Increíble Vale, vale Es que bro Ese güey no sabe ¿Qué pedo? Vale La saca mi compañero Bro Uf No Ahí estamos ¡Muy vendidos! ¡Sac! Sáquenla Iba a decir No hermanos No, no, no O sea Me niego a perder este partido Estos güeyes No juegan chingón Estos güeyes rivales No juegan chingón O sea No me niego totalmente Si fueran unos más pros Te creo, ¿no? Te digo Mira, pues ya está Juegaron mejor que nosotros Pero es que no están jugando mejor que nosotros Son güeyes Son güeyes que juegan peor que nosotros ¿Vale? Así que Oye Me niego a perder este partido Tenemos un buen jugador además Ese güey ¿Cómo se llama? El El Dresser El Dresser Ese güey juega chingón ¿Vale? Va, va, va Hermanos No Es que bro Pero Es que bro Oh No le pegué bien No le pegué Sorry Vale, vale hermanos Ahí está Ahí está Hay que estar ante Tushki Sabrosuzki Buenísima Métela bro Métela a la IN Perupígale Uy Es increíble Pinche balón No se quiere meter A huevo que sí se mete conmigo papá A huevo que sí se mete conmigo papá Eh Eh perros Mira ese güey Vale, vale, vale Menos que Menos mal que Uy A nada de no meterla También Va hermanos Fue bueno 2-2 Es tuya la IN Pero por favor es tuya hermano Por favor es tuya Es que me pongo nervioso En los saques Porque al final siento que mis compañeros No van a estar atentos Vale, vale A la IN lo está haciendo bien Ahí está Mira que llega a su porte Vale Échamelo bro Increíble ese güey Como le dio el Le dio la La garrapiñera al güey Vale pues nada No, no, no Yo voy a vengar a mi copi Ay ese güey Suerte que estaba ahí Suerte que No a la IN bro A la IN córtalo Vale, vale Lo cortó, lo cortó Bueno no lo cortó Pero le estorbó Le estorbó Eso es chingón Eso es chingón Algo es algo El chiste es que no se meta El chiste es que no se meta Así como Yo atorbala No Saquen ese balón No, no, no Aquí no puede estar Aquí no puede estar Hay que sacar eso Hay que sacar eso Pénganle, pénganle, pénganle Ahí está Ahí está Buenísima bro Hay que ir todos al ataque Todos al ataque Porque vamos empatando Uy Uy Ahí a la IN pro Debes de estar más atento Ojo Ojo Esta es mía Ay ese güey No se la sabe No se la sabe No Era un chiste Para ese güey Era un chiste Voló a lo güey Voló a lo güey Vamos a verla Mira, mira, mira No, ese güey no No, ese güey no Ese güey no Ese güey no Ese güey no No sabían Es que pedo Ese güey voló Ahí se va Chingue su madre Ah Que se va la luz AHHHHH Ese güey no No se la suave Gracias.